Igual que para la unión y la intersección, vas a considerar varios casos. El primero, A y B, tienen elementos en común, pero ninguno de los dos está contenido en el otro. Los elementos de la diferencia A menos B son todos los de A que no están en B. La zona rayada indica la diferencia de A y B. El segundo caso es cuando A y B son disjuntos, es decir, cuando la intersección de A y B es igual al conjunto vacío. Los elementos de la diferencia entre A y B son todos los de A porque ninguno de ellos están en B. Así la zona rayada, todo A, es la diferencia entre A y B. Ahora mire el caso en que A es un subconjunto de B. Los elementos de la diferencia entre A y B son todos los que están en A, pero no en B. Como puedes ver, no hay ninguno. Luego, la diferencia entre A y B es igual al conjunto vacío. Finalmente, mire el caso en que B es un subconjunto de A. La diferencia entre A y B es la zona rayada, los elementos de A que no están en B. ¿Están a B? ¡Gracias!